Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, narraré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a un invitado especial, en este caso, el señor La Maldad. Hola, gracias por la invitación, soy La Maldad. Y a ustedes jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Beach. Ok, señor La Maldad, ¿cómo está? Bien, bien, gracias por la invitación. Ok, estamos en un episodio especial de dos partes, el episodio Spooky de octubre y noviembre. Entonces, este, vamos a darle, ¿no? ¿Qué le parece? Muy bien. Advierto que Diego no me dijo mucho ni de qué trataba ni qué íbamos a hacer, entonces vengo así como que a ver qué. De eso se trata. Ok. Ok. La palabra ario es muy antigua y se remonta al siglo XIX donde los lingüistas decían que existieron algunos pueblos donde se desarrolló un lenguaje que dio origen a otros tantos lenguajes que el día de hoy conocemos. Para no hacerla de larga, estos tipos dijeron que los arios eran esos antepasados que dieron origen a su lenguaje dentro de Europa. El pedo es que esto se tornó un poco racista, un poco, mucho racista y xenofóbico, porque, pues, todos creían que esos antepasados eran sus antepasados. Esto dio origen a una de las masacres más sanguinarias en todo el mundo, judíos principalmente, gitanos, homosexuales, campos de concentración y científicos locos. El día de hoy vamos a hablar de los experimentos nazis. ¿Qué tal? Ok. Bueno, a ver, vamos a ver. Ok. Digo, esto es lo más cabrón en cuestión egocentrista, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos a veces en la escuela, no sé si a usted le tocó, que, por ejemplo, estaba un chango que dice, Oh, sí, yo soy de ascendencia europea, pero estaba más prieto que la parte de abajo de un comal y se llama tizoc, ¿no? Entonces, no sé si a usted le tocó. Pues sí, o sea, es que a veces ni siquiera es tanto que ver con el color de piel, ¿no? A veces hasta puede ser el idioma, o sea, como que todo lo que es diferente a ti, sea de lo que sea, o sea, es algo desconocido, le tienes miedo y lo rechazas en automático. O sea, bien puedes hablar, porque dices, ah, pues sí, tiene distinto color de piel, pero no nada más eso, sino que es, por ejemplo, el mexicano rechazando al propio mexicano, ponle, o sea, ya no hablando de en el pasado, así ahorita que alguien diga. ¿Y por qué cree que sea? ¿Por prietos? ¿Por feos? ¿Por sombrerudos? No, pues, a lo mejor, o sea, una, es una cultura, ¿no? O sea, un mexicano, ponle yo, soy moreno, y... Sí, hay, usted no es moreno. Bueno, soy moreno, claro, mira, pon tu mano así, ellos no nos ven, pero ahí está, mira, o sea... Díganle en los comentarios si creen que somos morenos, claros, este, de teso humilde. O sea, alguien, alguien que es mestizo en México puede usar comentarios como, por ejemplo, que no le ven el nopalote en la frente, o este, lo bajaron del cerro a tamborazos, o sea, se discrimina el mexicano al propio mexicano. Es como, como en la película de Django, para quien la haya visto, donde se ve el personaje de Samuel L. Jackson, que es un negro, discriminando a los negros, diciendo pestes de los negros, y dices, pero si tú eres negro, o sea, es, es... Samuel L. Jackson ahí representa como a lo que actualmente hacen muchos mexicanos, o sea, un mexicano, y ya no digamos de, de, discriminando porque es indígena o así, sino porque es mexicano. O sea, alguien, cuando dice mexicano, es como decir igual a chafa, es algo chafa, es algo, es ignorante, está mal hecho. Y si dices, ah, pues es algo europeo, ah, es algo bien hecho, es algo chido, cuando no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. En efecto, bueno, regresando al tema, se cuenta que este pueblo, el pueblo ario, tuvo su inicio en los países nórdicos, o sea, uh, hasta el norte de, de todo lo que se pueda ahí en Europa, eh, estos países nórdicos también se les llama comúnmente Escandinavia, ¿vale? A lo que algunos historiadores y lingüistas han llegado a descubrir fue que en la Escandinavia hubo un movimiento de gente para Asia, o sea, se fueron para el este, y otros, otro movimiento de gente se fue hacia el oeste, un poco más hacia Europa, entonces, pues ya había dos partes de esos arios que se fueron, uno hacia Europa y otro, básicamente, hacia Asia. Entonces, los historiadores dicen que mientras esos nómadas iban, ahora sí que migrando, se fueron mezclando, ¿correcto? Con las personas, ahora sí que había pueblitos, se fueron mezclando con esos pueblitos, y con el tiempo fueron, ahora sí que cambiando su fisionomía. Para los que no saben qué es fisionomía, es, este, esa parte que nosotros podemos ver de una persona. Entonces, cambiaron de facciones, cambiaron de cara, de cuerpo, etcétera. Entonces, básicamente cambiaron mucho. Entonces, se fueron mezclando, ¿vale? Unas teorías medio mamilas decían que la raza aria, una parte se quedó en Escandinavia, y de ahí se fueron hacia Alemania, o sea, que es básicamente Europa Central, y dijeron, ah, bueno, los, eh, dijeron que cuando se fueron hacia Alemania, los que fueron migrando hacia ese lugar no se mezclaron, y es como de, nada más, es como tú sí, y los, eh, como tú no, y los demás sí, ¿no? Entonces, por eso digo, es medio mamila esa teoría, y ellos decían, bueno, pues como no se mezclaron, nosotros los alemanes, pues somos más puros, así de, de puros huevos, ¿no? Esto fue publicado por ciertos estudios alemanes, qué casualidad. Es como cuando, eh, eh, nosotros mismos decimos aquí en México, ah, sí, este, eh, nos solapamos los unos con los otros, no, no, aquí este, aquí está todo bien, o el meme que dice, no pasa nada en, en Basingse, ¿no? Aquí no hay guerra en Basingse. Eh, ¿cómo pasó esto? Vale. Eh, pues alguien cometió un gravísimo error. Eh, el señor, eh, un escritor y lingüista llamado Max Müller, Max Müller, mencionó por primera vez a la raza aria en inglés, y como muchos en ese tiempo, pues sí hablaban, este, inglés se distribuyó rápidamente. Fue una de esas, eh, en una de las conferencias sobre el lenguaje donde se refirió a los arios como una raza de personas, sí, o sea, una raza de personas. Y en ese tiempo, raza tenía el significado de grupo, tribo, o, o sección étnica. Y aquí estuvo el, el pedo totote, porque, eh, muchas personas decían que los arios nada más representaban a los nórdicos, y eran los que hablaban el lenguaje ario, sí, así de sencillo. Pero este güey ya dijo en uno de sus conferencias que existía una raza aria. Entonces, para ese tiempo, para la conferencia, no, o sea, básicamente ya no existía, pues, esa, ese grupo étnico ario. Pero el hecho de que él dijera que sí existía hasta esos días, fue el pedote, y todos lo vieron como, como tal. Y entonces empezaron a salir, eh, algunos escritos, por ejemplo, en 1950, un historiador francés llamado Arthur de, de Gobineau, desarrolló la siguiente teoría con base en lo que Max Müller, o Max Müller, había dicho. Él hablaba que en el mundo sólo había tres razas, o sea, con lo que dijo Max, se categorizaban en una pirámide. En la base, o sea, hasta abajo, pisando por todos, se encontraban, por supuesto, los negros, ¿verdad? Qué sorpresa, ¿no? En medio se encontraban los hombres amarillos, los chinos, claro, chinos, japoneses, coreanos, pero pues, para ellos básicamente todos eran chinos porque nada más estaba así. En la parte superior, por supuesto, ¿qué cree? Los güeros. Y Arthur decía que eran caracterizados por ser robustos, bonachones, rubios, honrados e inteligentes. ¿Usted cree? Gobineau sostenía que la mezcla de estas tres razas, unas con otras, era la causa del deterioro de la humanidad, y que los únicos que no se habían mezclado y se mantenían puros, ¿qué cree? Eran los germanos. Fíjate que ahorita que mencionabas todo eso de los estudios hace poco, hace como un mes, vi lo de un estudio, lo vi para quien lo quieran checar más a fondo, yo sigo un youtuber que se llama El Robot de Platón, y no sé si lo hizo en la página del Robot de Platón o lo leí en la otra página que tiene que se llama Robotitus, en las que hicieron estudios sobre los huesos de los nórdicos y que revelaron que no eran físicamente como se creía, o sea, que no eran rubios, eran blancos pero de cabello negro. Entonces, me llamó la atención eso y ahorita que dijiste eso, pues me acordé. De hecho, sí, más o menos lo mencioné en un ratito, va a ver que sí, va a ser así como de, ¿qué? ¿qué está pasando? Ok. Max Mula, después de ver la pendejada que hizo, intentó corregirlo en 1888, con un escrito llamado, o sea, era un escrito pero grandote, casi un libro, se llamaba La Biografía de las Palabras y el Hogar de los Arios, en el cual decía, cito, estas ciencias, la del lenguaje y la del conocimiento del hombre, o sea, refiriéndose a su anatomía, su fisionomía, no pueden, al menos por el momento, estar demasiado separadas. Debo repetir lo que ya he dicho tantas veces, es tan erróneo hablar de la sangre aria como la de la gramática dolicocéfala. Entonces, ¿le dice algo eso, Doc? Pues ya era como de la frenología y todo eso, ¿no? Que no sé si tiene que ver con... Pues bueno, es que, ¿por qué gente que no sabe de algo se mete en algo? O sea, si por ejemplo él va a hablar de idioma, pues que hable de idioma, ¿no? Si va a hablar de migración de la gente, pues que hable. Si va a hablar de historia, que hable de historia. Si va a hablar de biología y va a ser experto en biología, que hable de biología, ¿no? Pero, o sea, como que está hablando primero del idioma y luego habla de las razas y de... Exactamente, a eso se refería. Es como de no puedes combinar la gramática, o sea, el lenguaje, que es básicamente un idioma que cualquiera puede hablar, ¿sí? Con una parte anatómica o fisionómica, o sea, es imposible, este... Ahora sí que unirlo. Entonces, bueno, el punto de los que no saben lo que es dolicocéfalo. Dolicocéfalo es un término anatómico para describir un tipo de cabezas. Y sí, educandos míos, sí existen tipos de cabezas. Entonces, hay pequeñas, grandes, etcétera, y hay nombres para eso. Si quieren ver cuál es su tipo de cabeza, coméntanos en el grupo de científicos en Facebook y nosotros te decimos qué cabeza tienes. Pero sube una imagen tuya, o te stalkearemos. Bueno, pues... Gramática... Bueno, el punto es que Max fracasó. O sea, hizo todo ese escrito y Max fracasó. Rotundamente, pues, no pudo hacer entrar en razón a las masas, porque, pues, esto ya estaba... La semilla plantada de la teoría de la raza aria como la más poderosa ya estaba arraigada en el pensamiento alemán, predominantemente. Este pensamiento ya estaba en muchos lugares. Por ejemplo, ya estaba incluso en Estados Unidos de que existía como que una raza más poderosa que otra. Y, de hecho, por eso también Estados Unidos, una parte, pues, es muy xenofóbica. Entonces, a finales del siglo XIX, Madame Blavatsky y Henry Olcott fundaron el movimiento teosófico con las mismas creencias que Max dio a entender en su tiempo. Esta filosofía New Age sostenía que los arios eran una raza elegida por Dios para liberar el mundo. ¿Liberar de qué chingados? No sé, no tengo idea. Pero esto se abrazó como un credo nacionalista cuando Adolf Hitler, alias el Führer, inició como mandatario en el Tercer Reich. O Reich. Entonces, este... ¿Doc sabe qué es este Führer? ¿Qué significa? ¿El significado no? No, pero era así como... No, ni idea. No. Führer... ¿Para qué la riego? Es la traslación, la traducción de la alemana a español sería como aquel que guía. Ah. O el guía. No, yo iba a decir como dirigente o algo así, pero... Sí, bueno, más o menos, sí. Ajá. Y Reich, ¿sabe? No. Bueno, como mandato, como no sé. Bueno, era como... Sí. Es la cuarta transformación, o sea. Es la cuarta transformación. Reich significa imperio. Y entonces hubo otros dos imperios, por eso era el Tercer Reich. El primer imperio era el Sacro Imperio Romano Germánico. El segundo imperio, o el segundo Reich, era el Imperio Alemán. Y bueno, pues el Tercer Reich fue el Imperio Nazi. Ahorita, teóricamente, están en el Cuarto Reich. Pero, pues, no lo quieren decir así porque, bueno, sacarían como cosas ahí medio neonazis y, pues, no quieren. El punto de todo esto es que Hitler distorsionó el pensamiento teosófico que Blavatsky y el otro chango, Olcott, habían puesto. Y, pues, a todos nos gusta que nos digan que somos únicos y especiales, ¿no? Bueno, ahí están escuchando, mis chuchas. Espero que no nos estén atacando. Bueno, Hitler le dijo a su gente que ellos eran especiales, ¿correcto? Y entonces esto fue, bueno, los empezó a lavar el cerebro con teorías racistas, xenofóbicas. Y, pues, ¿saben qué es xenofóbico, verdad, Doc? Pues, fíjate que... No, fíjate, era así como que, es que ya ves que lo ponen, pues, miedo a lo extraño, ¿no? Pero no es tanto como encaminado a lo miedo a lo extraño, sino como rechazo. Rechazo a lo que es diferente a ti. Porque en sí la palabra, pues, sí, no es, o sea, como miedo, pero no es tanto miedo, es como rechazo, repudio a lo que... A lo que es, este, extraño, creo yo. Más que nada lo que al día de hoy se ha visto es que es como el odio, el odio a los inmigrantes. Entonces le dijo al pueblo alemán que era único y detergente y que ellos salvarían el mundo, como la teoría teosófica decía. Y, pues, obvio, ganó muchos partidarios, por supuesto, antes de ser el jefe supremo. ¿Le suena a alguna persona en la actualidad? No, a mí no. Mira, fíjate, a mí, a mí, en mi opinión, este... No te muevas, bebé. Ah, entonces decía yo que, que este amigo... Ya estamos de regreso. Decía yo que este amigo, nada más porque le dije, le dijo un día a un químico, le dijo, le dijo, oye, ¿qué está mejor estudiar? ¿Químico, farmacobiólogo o licenciado en análisis químico-biológicos? Una de esas carreras estaba en Zacatecas, otra en Aguascalientes. Entonces él tenía que decidir si irse a Zacatecas o Aguascalientes. Y esta persona le dice, ah, el químico-farmacobiólogo es el jefe del licenciado en análisis químico-biológicos. Ah, me voy a Zacatecas. Se fue a Zacatecas. Y eso decidió su vida. Estudió químico-farmacobiólogo y luego hizo que una maestría, un doctorado en eso y a eso se dedica actualmente. Otro amigo en una ocasión, no, pues que quiero ir a hacer ciertos estudios. De X cosa con una persona en Estados Unidos. Y luego de repente le dijeron, ah, no, es que no se puede porque solo es para estudiantes de doctorado. Y él estaba estudiando la licenciatura. Y como que le dio coraje, así como que no, ¿cómo me van a prohibir eso? Y entonces empezó a hacer una serie de cosas que lo llevó a ganar reconocimientos a nivel nacional e internacional. Luego fue y trabajó con esa persona. Y luego superó a esa persona y ya, se fue a trabajar a Estados Unidos. Entonces, como un berrinche, ¿no? Como que, ah, me dicen que esto y me enojo, me enojo si no me lo dan y lo tengo que seguir. Y así se me hace que fue con Adolfo Hitler. O sea, lo que siento que hizo fue como que, ah, este, nos negaron en la Primera Guerra Mundial que podíamos ganar. Y no, ¿cómo nos van a ganar si nosotros somos mejores? Y luego ya en la cárcel y todo, y de ando ahí todo, la diferencia entre otras personas que tienen un berrinche. Al berrinche de él, pues es que él a lo mejor era muy disciplinado, sabría manipular gente. Este, me siento como que es un berrinche grandototote. Así de, ah, no, pues este, nos ganaron en la Primera Guerra Mundial. Ahora les vamos a hacer una Segunda Guerra. Voy a hacerme el presidente de este país y voy a hacer un ejército grandotote. Y voy a los que nos ganaron en la Primera Guerra Mundial. Ahora les voy a ganar yo. Y en el mismo sitio donde nos humillaron ahí firmando que, ah, usted perdió, hizo esto, otro. También ahora ellos van a afirmar que ellos perdieron y que no sé qué. Entonces, es como, como un berrinche grandototote. Todos sabemos que Adolf Hitler se hizo así porque era pintor y a nadie le gustaban sus pinturas. Entonces, si tienen un amigo pintor, no lo hagan enojar. Díganle que está bonito todo lo que pinta. Díganle que está bonito. Sí, mijo, lo voy a poner ahí en el refrigerador. Entonces, bueno, si le digo en la actualidad, pues tenemos varios hasta el día de hoy. Uno de los más conocidos no es el Trumpas, el señor Trump, que pues es muy xenofóbico con nosotros bigotudos y sombrerudos, ¿verdad? Pero si están aquí en México, desgraciadamente aquí en Latinoamérica, y bueno, conocen a esta persona que habla así como de El pueblo es habio y bueno, no nos detendrá la imaginaria, magia, el poder. Entonces vamos a rifar un avión, pero sin avión. Entonces, este, si lo conocen ustedes, huyan de él porque él, este, en este caso, si ustedes lo ven, pues como que se está apropiando de ciertas masas, la gran mayoría de México que es pobre, ¿verdad? Y a todos los demás, a esa mafia del poder nos está rechazando, entre comillas, pero la mafia del poder no existe. Entonces, sí, este tipo de ideologías siguen hasta el día de hoy. La ideología nazi entonces se basaba en el concepto de la supremacía racial. Esto se puede explicar mediante una pirámide, algo muy parecido a lo que Arthur había dicho. Se puede explicar donde hasta arriba se encontraba la raza aria, por supuesto, y en la base se encontraban todas las demás etnias. O sea, no había algo en medio. Está la raza aria hasta arriba y todo lo demás está abajo, pisoteado por la raza aria. Y los alemanes nazis llamaban a estas personas on top mention, que significa gente de abajo o subhumanos. Aquí se encontraban negros o africanos, gitanos, comunistas, homosexuales, testigos de Jehová y, por supuesto, judíos. En la lógica obscena que surgió de esta categorización, tales subhumanos eran objetivos de muerte y de experimentación. Y es por lo que estamos aquí, ¿verdad, pinches morbosos? Usted no, porque usted no sabía. A mí me trajeron con engaños, ¿eh? Le dije que había galletas y leche, pero no hay ninguna de las dos. Le dije que íbamos a grabar un gameplay. Bueno, ¿sabe cómo eran los arios? ¿Tienen una idea? ¿Como físicamente o...? Sí, sí, sí. No, pues, bueno, yo suponía que eran güeros, ¿verdad? O sea, como lo imaginaban ellos. Ajá, sí, o sea, rubios, altos, ojos claros, piel clara. Pero, te digo, ahora quién sabe, ya cómo. De hecho, este, las características en las que se hablaba de que esos nórdicos arios eran, pues sí, como usted dijo, blancos, altos de ojos azules, ojos claros, rubios y mamadísimos, así. Todos hacían ejercicio, no había uno que no. Exactamente. Aunque aquí hay un detalle interesante que es a lo que iba. Hitler hacía mucho el hincapié en el tipo de cabeza, o sea, no necesariamente incluso en el rasgo físico. Hacía el hincapié en el rasgo de la cabeza y rasgos faciales que caracterizaban a esas fisionomía nórdica. Los que están en YouTube verán la siguiente propaganda nazi para las elecciones alemanas cuando Hitler se lanzó como canciller o para, para, este, para presidente. Y, bueno, la propaganda mostraba lo que eran dos caras. Una con rasgos un poco toscos, con nariz grande, cabello oscuro y cabeza ancha. La otra cara eran con rasgos más finos, por supuesto, tez clara, unos rasgos estilizados, de cabeza alargada hacia arriba y, obviamente, pues era la cabeza esta de un ario, ¿no? Que se supone. Y a eso, pues, llegaron a pensar que así eran. La propaganda tenía el siguiente mensaje escrito, cito, así o así, haciendo referencia a las dos caras. Y decía, el nuevo año determinará el futuro. Esta frase hacía referencia a lo que sucedería después de las elecciones en Alemania. Entonces, este, pues, si era un poquito trillado, ¿no? Porque, pues, los otros partidarios, pues, eran más o menos como con esos rasgos que acaba de decir que eran como los más arios, cabeza ancha, tez un poquito, pues, a lo mejor tostada más o menos y cabello oscuro. Ajá. Y, bueno, aquí va lo chistoso y de lo que estábamos hablando. Al día, al día de hoy se sabe quiénes son los que tienen ascendencia más pura tratándose de los primeros arios, o sea, los que no se mezclaron tanto genéticamente. Y totalmente a lo contrario a lo que se pensaba, los persas son los que están más emparentados con los arios nórdicos. Y es como usted lo dice, si usted ve un persa común y corriente, como si fuera un mexicano aquí que es, este, moreno, chaparrito, este, medio gordito. El persa, pues, es como usted lo acaba de describir, ¿sí? Cabello oscuro, cabeza ancha, este, y así. Sí, o sea, entonces, al escuchar esto seguramente Hitler está así en el inframundo de nein, 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 nein. Entonces, ¿qué tiene que decir a eso? ¿Era lo que esperaba? No, pues, no. Y es lo que decía, ¿no? O sea, que, que genéticamente, pues, se ha descubierto que no, muchas de las cosas no eran como, como creíamos, el estudio que decía que, o sea, que los nórdicos eran más de cabello negro, o sea, o que no eran como los, no los pintaban. Y, este, ahorita que ponías todo eso, pensaba en lo de altos, o sea, ¿quiénes son los más altos, no? Y no sé cómo sea la población en Alemania actualmente, pero una vez leí un estudio donde decía que los más altos son los holandeses. Como, con un promedio como de un 86, así los, 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 lo que es lo normal, ¿no? Entonces, ya saben, chicas chaparritas que les gustan altos, váyanse a Holanda. Holanda. Y, pues, ahí tráiganse algunos para acá, para decir, ah, un comentario xenofóbico, para mejorar la raza. Para la raza. Bueno, al contrario de todo, de todo lo que se conoce, o se conocía más bien aquí, hay que dar como que la importancia de que, mientras más nos mezclemos con otro tipo de etnias, si la mejoramos más, no importa si, si las características del otro personas están, eh, como que trilladas, por así decirlo. Eh, eso es por cuestiones de moléculas ahí, eh, en cuestión de sistema inmunitario, músculo, eh, hígado, etcétera. O sea, que pueden llegar a mejorar. Una analogía, fíjate, que encaja ahí bien, es los perros. Si ustedes ven los perros que son de una raza pura, eh, vamos a decir un bulldog, un perro salchicha, uno así. Todos esos animales, genéticamente, por no mezclarse con otra diversidad, al no haber una diversidad genética, tienen una tendencia a desarrollar enfermedades, ¿verdad? Y en cambio, un perro al que le llaman corriente, callejero, este, es un perro que tiene muchas mezclas de, de, de muchas razas de perros, y ese es un perro más sano, más apto para, para sobrevivir que los otros. Entonces, la diversidad genética conlleva a, a que ese ser vivo sea más, más sano. Si quieren llegar con una chica para ligar, le pueden decir, llegan al oído y les, le pueden decir, oye, ¿quieres mezclarte conmigo? Podemos mejorar la raza. No. No, ¿no lo ha aplicado? No, usted que va a andar aplicando, pues sí, a este, de donde lo conocemos, pues a cada ratito tiene pretendientes, ¿verdad? Y, pero lo malo que son, hombre, si a mí no me gustan los hombres. Ok, en 1933, Hitler se hace el canciller de Alemania, y en 1934, el presidente de Alemania muere de viejo, y Hitler sube al poder, autodenominándose Führer, el Führer. Entonces, un pequeño número de médicos y científicos alemanes se adhirieron a la nazi filosofía, porque los nazis estaban pidiendo personas, científicos predominantemente, para poder, pues, meter dinero a investigación. Con ello fueron reclutados, pues, para llevar a cabo experimentos médicos en animales, niños secuestrados, no arios, personas no arias, e internos de los campos de concentración. Ahí tenían que ver como prisioneros de guerra, prisioneros políticos, y, pues, ladrones que podían llegar al, al, al tercer rey, y, pues, los encarcelaban ahí en los campos de concentración. En un inicio, la segregación era muy estricta. Hitler tenía el ideal de la eugenesia. Solo los más aptos deben de reproducirse, eso significa eugenesia, y, por supuesto, sobrevivir para tener una raza más fuerte. Algunos de los ejemplos antes de la guerra fueron... Uno, Hitler puso una ley en la que se les impedía a las personas con enfermedad mental, o como Hitler los llamaba, disminuidos mentales, el poder reproducirse, los esterilizaban. Eso me recuerda a la película Los Ríos de Color Púrpura, si pueden véanla, es con Jan Reynold, que sale en la del perfecto asesino, y Los Ríos de Color Púrpura, precisamente eso, ellos decían que si los intelectuales se casaban con los deportistas, pues iban a generar como que una... Una mejor raza, ¿no? No necesariamente, como hemos visto. Bueno. Segundo, la esterilización forzada de al menos 400 mil personas no aptas, según los médicos, entre 1934 a 1937. Tercero, las políticas eugenésicas positivas. Hitler denominó estas políticas como leyes o pseudonormas que tenían que regirse. Entonces, eran como que esas normas que tiene como cada estado, que a lo mejor, este... ¿Cómo decirlo? Una persona al mando las pone a que funcionen, pero no necesariamente en toda la Alemania funcionen, solo funcionaban en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares se premiaba a las mujeres germanas racialmente puras para tener bebés con partidarios nazis. Entonces, se les pagaba con... o con comida, o incluso con dinero. Y dos, lo más... Ahora sí que, bueno, para los que están en YouTube, vean la siguiente imagen. El secuestro de bebés polacos. Cuando invadieron Polonia, secuestraron bebés polacos, pero que tenían rasgos arios, ¿sí? Para dárselos a familias alemanas partidarias nazis para que los criaran. Entonces, ya fue iniciada la guerra, al principio de la guerra, al inicio de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial. Entre antes, o sea, como que ya se tenían pensadas, y un poquito, bueno, pues ya se extendió lo que es la guerra, y pues siguieron estas leyes. Fíjate, antes de que digas unas cosas más horripilantes de los nazis. Miren, bueno, como que no muchos se ponen a pensar en esto, en el lado... o las cosas buenas que pudiera haber tenido cuando ocurrió lo de Hitler. era en que él hizo las cosas tan bien para su nación, o hizo muchas cosas buenas por su nación, que el mundo lo veía como un muy buen presidente, y le querían dar, creo que, el premio Nobel de la Paz. O sea, estaba nominado años, poquitos años antes de que iniciara la guerra. Porque, pues sí, si se fijan, o sea, en la Primera Guerra Mundial quedó mal económicamente Alemania, y él, o sea, ayudó a que se fuera levantando, a reunir riqueza. Creo que de ahí hasta sale lo del Volkswagen, ¿no? O sea, que quería que cada uno de los alemanes tuviera... viviera bien, tuviera un vehículo propio. Diseñó ese vehículo para que durara mucho tiempo, ¿verdad? O sea, es más, iba hasta en contra de la industria de automotriz y todo esto, porque ustedes saben que cuando hacen una bombilla, cuando hacen una televisión, un vehículo, lo hacen pensando en que dure X cantidad de tiempo para que luego se descomponga, le tengas que cambiar piezas o tengas que comprar un vehículo nuevo, ¿no? Y el Volkswagen, pues no era así. O sea, era un vehículo muy resistente, diseñado para que durara muchos, muchos años y que le fuera bien a los alemanes, ¿verdad? Entonces, o sea, tenía su lado positivo. Ahora que dice eso, probablemente vamos a hacer un episodio de automóviles. Entonces, estaba leyendo que lo que... Bueno, primero, el automóvil, el bocho, el primer Volkswagen, no necesita, por ejemplo, refrigeración. Y entonces, Hitler mandó pedirle a Volkswagen, que es Volkswagen con F, que hiciera un automóvil que no necesitara refrigeración, que fuera pequeño y que se transportara por arena. Y entonces, hicieron el bocho y le llamaron el pequeño Sandcat porque, pues parecía, aunque era un beetle, le decían como los primeros Sandcats. Y entonces, ese automóvil podía desplazarse por las arenas porque iban a invadir la parte de... como hacia África, ¿sí? Y ya ve que, pues, es puro desierto más o menos y tenían que transportarse, pues ahora sí, que por largas cantidades de arena, pero, pues, estar en el sol y es como de, no tenemos tanto dinero para refrigerante, pues hicieron un automóvil que no necesitaba refrigerante. Entonces, por eso tiene como un ventiladorcito que se le chinga casi, casi, que cuando lo prendes ya. Pero bueno, va a ser para otro episodio. En 1938, Karl Brandt, médico personal del Führer y jefe de sanidad de Alemania, vivió el siguiente evento. Cito. Un hombre llamado Niewer, padre de un niño deformado de nueve semanas de nacido, se dirigió a Hitler personalmente mediante una carta solicitando el permiso para dar a su hijo la muerte de gracia. O sea, quería una eutanasia. ¿Vale? El papá. Hitler me encargó personalmente a que el asunto y viaje a Leipzig. Efectivamente, se trataba de un niño ciego de nacimiento que parecía idiota. En ese tiempo no había déficit intelectual, o sea, no se llamaba ni mongolismo, ni déficit intelectual, ni cosas así. Le llamaban idiosia. Entonces, el niño está enfermo de idiota. Que era, este, ahora sí que problemas mentales, vamos a decir, en general. Sí, es que creo que en la historia de la psiquiatría, estúpido, idiota e imbécil eran los términos médicos correctos para referirse al retraso mental. Entonces, en aquel entonces no era... Bueno, ya ven que todo se vuelve, se vuelve un insulto, ¿no? Entonces, ya ahorita eso es un insulto. Ahorita dicen, dices, igual lo de alguien que tiene trisomía 21, o sea, antes era mongolismo, porque los rasgos físicos hacían que se parecieran a la raza mongólica y luego ya se volvió insulto. Entonces, ahorita ya no dices mongolismo, ahorita dices síndrome de Down y luego se empezó a volver también insulto. Bueno, pues, ¿qué tiene síndrome de Down? Y ya no vamos a decir síndrome de Down, pero vamos a decir trisomía 21. Cuando la gente empiece a adoptar ya más el término trisomía 21, se va a volver insulto y ya va a haber que buscar una nueva... ¿Qué estás trisómico? Y va a haber que inventar un nuevo término para... Le van a poner números, va a ver. Bueno, el niño parecía idiota y al que además le faltaba una pierna y un brazo. O sea, era un niño de nueve meses de... semanas, ¿no? Nueve semanas de nacido. La posición de mantener con vida a un niño en este estado no se justifica. Sí, eso dijo Karl Brandt. Brandt solicitó la transferencia del pequeño al hospital universitario de Leipzig, donde le inyectó una dosis letal de barbitúricos. Sí, entonces se lo cargó la chingada. Después de este evento, Hitler tuvo una gran idea. Propuso algo para que el estado alemán, que estaba a punto de iniciar una guerra inminente, ya no se hiciera cargo de los enfermos terminales, las personas con déficit intelectual o retrasados mentales, como ya dijo la maldad, los noarios recién nacidos y los prisioneros de guerra, ya que sentían que eran un obstáculo para sus futuras metas. O sea, estas personas representaban dinero al estado porque tenían que darles de comer o estaban encarcelados o cosas por el estilo, el punto que tenían que mantenerlos. Entonces dijo, ah, pues son un obstáculo, me quitan dinero para meterle a la guerra. ¿Saben qué? Tengo una gran idea. Hitler propuso la eutanasia. En mayo de 1939, el Comandante Supremo inauguró el Comité de Enfermedades Severas Determinadas Genéticamente. Frente a este organismo, se puso el Dr. Brandt, Hans Haffelman, Herbert Linden, que eran médicos directores de hospitales estatales muy, ahora sí que reconocidos, Hans Hines, director de un asilo de minus válidos, Helmut Hongder, un oftalmólogo, y Ernest Wensler, junto con Werner Kattel, ambos pediatras. Todos se pusieron a trabajar de inmediato y recibieron la orden de enviar a los altos mandos la información de cualquier niño menor a tres años que tuviera cito, nacidos con deformidades o anomalías congénitas, entre ellas, idiosia, o sea, que sean idiotas, ceguera, sordera, microcefalia, que es la cabeza pequeña y tienen retraso mental, hidrocefalia, que tiene la cabeza muy grande y llena de líquido, para los que nos están escuchando, ausencia de miembros, malformaciones en la cabeza, como ya hemos dicho, o espina bífida. La espina bífida es un problema en las vértebras, en las cuales no se fusionan bien y al no fusionarse, bueno, hay veces que la médula espinal que se encuentra dentro de las vértebras, pues se sale, ¿no?, por la espalda. Esos niños están menos válidos regularmente. Entonces, también había deformidades invalidantes, como parálisis cerebral, y entonces entraban dentro de este criterio. Había castigo severo para cualquier médico o enfermero que no acatase el enviar esta información. El proceso de selección del plan fue denominado Action T4, ¿sí? Era dantesco este plan. Haffelman, que estaba al frente de este organismo, como ya mencionamos, recibía los reportes de los niños deformes, luego, él enviaba los papeles a Cattell, Heinz y Wensler, y estos eran los especialistas médicos en decidir si el niño vivía o moría. Tras decidir que el niño no era apto para la vida y el futuro de Alemania, los médicos mandaban una carta a los familiares diciendo que su hijo sería ingresado en un hospital para recibir tratamiento especial o, en dado caso, investigar la cura de su padecimiento. No sé cómo iban a curar que el niño naciera sin piernas, pero, digo, me parece ingenuo. Con la uroterapia, con la uroterapia, te sale la pierna así, te la mochas y así, no, no se crean, es broma. Como este, ¿cómo se llama? Pícoro así de, ¡ay! Un brazo. Algo así. Los niños eran trasladados a lo que se llamaba Kinderfahab, Kinderfahabteilugen, que se llaman departamentos especializados en niños, pero estos departamentos estaban en un, en unidades psiquiátricas, ¿sí? Eran hospitales especializados en psiquiatría. Estos eran para que los padres pensaran que su hijo recibía tratamiento, aunque en realidad los médicos solo estudiaban a los niños como si fueran unos, como si fueran especímenes, dejando evolucionar su enfermedad. Cuando ya no le servían, bueno, pues pasaba a lo inminente. Los asesinatos de los niños regularmente eran con dosis altas de fenobarbital, un barbitúrico. Aunque había médicos que desaprobaban esta conducta, como el doctor Herman Fah- 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 Mula. ¿Usted le daría muerte a esos niños cómodo? Híjole, no. Sobándoles la pancita. No, yo me iba. Muchas veces he estado pensando, o sea, pues, ¿qué harías tú? ¿No? Porque mucha gente critica, ¿qué? No, pues es que a mí, pues sí, pero imagínate que vives en un país donde te ordenan, no, pues vas a hacer esto, esto, otro, si no, también a ti te damos cuello, o sea, ¿cómo le vas a hacer? No, pues arrancamos, vámonos. Y no vivimos en un país, o sea, muy diferente a cosas que pasaban allá, o sea, aquí en México pasan cosas que a veces te pueden decir, usted va a hacer esto y si no lo hace, mire, cuello, lo descuartiza, y allá, mira, allá mínimo, los mataban con fenobarbital, aquí los torturan y los descuartizan y quién sabe cuánto y amanecen encajuelados y no sé qué, ¿verdad? No, bueno, espérese, que era lo que iba. El doctor Herman Fenanmula, cito, decía que Todavía como que no querían que fuera, ahora sí que, que lo conocieran en todo el mundo, lo hacían debajito del agua. Dice el doctor Fenanmula, mi método es más simple y natural. Henanm planeaba matar de hambre a los niños, dejarlos morir de hambre. Otros doctores tomaron este comentario como un reto para conseguir muertes de los niños sin consumir material de hospital, por lo que optaron por dejarlos morir de frío. Bueno, después de que el niño fallecía se notificaba a los familiares mediante una carta que desgraciadamente decía su hijo había muerto por neumonía o meningitis y desgraciadamente estas enfermedades son altamente contagiosas o infecciosas y por ello hemos incinerado a su hijo. Entonces ya no los veían, no sabían si les había pasado algo, si desaparecían completamente. Y nada de esto tiene que ver con el COVID, ¿eh? Cuando oigan que en el COVID que llegó el familiar y que ya nomás le entregaron una cajita de cenizas, no es cierto. Aunque digan, no, fue mi primo, mi amigo, la mamá de mi patrón, no, no se crean, no es cierto. ¿Recuerdan que les dije en un inicio que solo admitían niños menores de tres años? Bueno, se estableció, cuando se estableció bien el programa, admitían a jóvenes incluso menores de diecisiete años. Entonces ya la gama de niños estaba, pues, muchísimo. Pero, por ejemplo, no establecen que le hacían a alguien ya mayor que estuviera deforme o así, o sea, por ejemplo, imagínate a alguien de, no sé, de cuarenta años que tuviera una discapacidad. Sí, sí, vamos a llegar a eso. Para allá vas, muy bien. Desgraciadamente, para allá vamos. Cuando la guerra terminó, el doctor Brandt, el médico personal de Hitler, fue enjuiciado por el tribunal de Nuremberg por sus crímenes de guerra, algo, pues, que estuvo bien, ¿no? El argumento que Brandt apeló cuando se le atribuyó el caso que acabo de narrar fue que, cito, decía el doctor Brandt, si a usted lo pusieran unos días en un hospital psiquiátrico conviviendo con aquellos enfermos mentales y cuando saliera yo le preguntara a usted si quisiera estar enfermo de esa manera o incluso si quisiera tener un familiar, un hijo así, su respuesta seguramente sería agradecer su propia salud. El tribunal de Nuremberg lo condenó a muerte. Fue ejecutado en la horca en Landsberg en el año de 1948. El primero de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Y aunque no lo crean, esto fue lo mínimo del nazismo. El inicio de muchas barbaries, asesinatos ahora sí que cuantiosos, crímenes de guerra estaban por comenzar. En 1940 el comandante supremo mandó la orden de iniciar los preparativos para la solución final. ¿Les suena algo? ¿La solución final? Vamos a tener la solución final. ¿No? ¿La solución final no? La solución final. Empezaron a construirse campamentos de cuarentena en territorio polaco. Estos llegarían a ser los campos de concentración. sin embargo, hemos llegado al final de nuestro podcast de este primer y hermoso capítulo de los experimentos nazis. Tendrán que esperar una semanita para saber qué pasó después. Entonces, algo que nos quiera decir, la maldad. Híjole, pues que a lo mejor se habla mucho de Alemania como que Alemania eran los malos hicieron esto y esto otro pero pues muchos eran igual que ellos nada más que no se supo tanto a lo mejor como que los alemanes hicieron las cosas más organizadas lo que los llevó a que tuvieran un poder destructivo mayor pero o sea por ejemplo José Stalin el Hitler rojo que le decían algunos también tenía sus campos de concentración o sea también mataba gente nada más que o sea es menos conocido. De hecho la idea lo tomaron como de los de los gulag que eran esos entonces que los gulag estaban en Rusia y dijeron ah pues si ellos tienen pues nosotros también vamos a construir los nuestros pues si vamos a tener prisioneros de guerra y personas que no queremos dentro de Alemania pues que creen pues vamos a hacer este tipo de proyecto a ver muchachito explique su proyecto vamos a construir este muchos campos así bonitos para que la gente esté ahí sí algo que nos quiera decir de redes sociales este dónde lo podemos encontrar nada más por este podcast pues ahí en mi casa porque redes sociales no no tengo ok síganos en facebook en los científicos métanse al grupo comenten su tipo de cabeza si es dolicocéfala o cráneo pago con su hermano les van a hacer un estudio ahí de frenología para ver para que tienen talento en la vida para que tienen talento síganos en en youtube por supuesto si lo están viendo en youtube excelente denle manita arriba para que nos puedan dar dinero dinero y nosotros podamos seguir con este excelente podcast también nos encontramos en spotify ebooks y itunes entonces nos vemos hasta la siguiente adiós chau chau